En el día de hoy tenemos, claro que sí, un invitado muy especial, muy importante, con toda la gente, ¡Emmaíl Corteo! ¡Esta de escabia, Corteo! Bueno gente, con ustedes el Corteo chiquitito. ¿Quiere saludar? Hola gente, se está viendo un montón de gente. ¡Hola gente! ¡Ahí está! ¿Qué onda? ¡Costo RNG! ¡Al fin! ¡Tudo Octavio! Este stream hace mucho tiempo lo estaba organizando, pero por A por B no se dio nunca y bueno... El visa te pone. ¿Qué onda? Tenés tres bendys, te salieron dos mellizos. ¿Qué fue cuando te tiraste que te salieron dos mellizos? Y casi que me mudo para el paraguay, pero nada más. No, bro, esto es un reto, pero se puede. Corte, ¿es fuerte esperarse un crío y que nada te enteré que son dos? Es supongo que ser guachín, Corte, y en un flat tener un hijo, ¿entendés? ¿A los cuántos años tuviste un hijo? Como a los 20, pero era re pibito porque tenía una mentalidad re guachín. Olvidate, es que a los 20... A eso voy a entender, Corte, que eso es lo difícil. Escuchá, sí, ¿tuviste un hijo a los 20 y después? A los 22. A los 20 y a los 22 y después ya fue. ¿Y con mujeres distintas? Con cuatro distintas. ¡No! No, con tres, con dos. Yo conocí unos padres que tenían un hijo con otra, vos con otra, tres con otra. ¿Y qué onda ser papá tan joven? ¿Vos decís que te sirvió como motor? Re, 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 pero también vos sabés, tenés que mejorar una banda de cosas. ¿Hace cuánto hacés música? La otra vez estaba viendo y hace como nueve años, pero profesionalmente hace dos o tres. Que ya vivo de la música, que renuncié a todo y dije que voy a vivir de la música. Vos sos Coto la magia argentina, ¿a qué se debe? La verdadera magia argentina. ¿Cómo viene esta historia? Esto es un grupo, una organización que habíamos creado con los pibes del barrio. Sola de la Plata. Arrancando así. Y después la tuve que seguir sola. O sea, era una ganga, había unos pares. Sí. ¿Y se viraron todos? Eh, sí. Con carpa. Con la mayoría, sí. Pero acá seguimos, gente. Se hundió el barco, pero bueno, pude nadar ahí hasta la orilla y... ¡Ey! Y ahí... Está retrasando el teo. Qué triste. ¿Y qué onda? ¿Eran todos raperos o cómo era la secuencia? No, no, no. ¿Le vas metiendo pistola? Eh... Manos es una banda. Yo te dije antes de stream, ¿no haría que te moleste? Sí, sí, sí. No, no, Manos, yo era el único. Yo era el único rapero ahí. El único cantante. De buena. ¿Y alguna vez caíste en Canadá? ¿Cuándo era guachí? Pero en una... ¿Reformatorio? No, no, no. En una... En una comisaría, no sé qué. Cinco dólares. Pero me da vergüenza de matar esto, ¿entendés? Me fue acá a mi viejo, mi hermano... Pero, boludo, ellos no te contaban nada de esto. No, no, no. Y no lo conté nunca, creo. Caí, pero creo que tenía como 16, 17. Me cagaron a palo, me llevaron ahí y corte. Estaba... Yo te agarre de pastilla. ¿Cuál es? Re ropeado de... Yo era una semana. Estaba re ropeado, man. En pastillado y me había puesto a llorar, me acuerdo. Me terminé peleando con mi compañero. Estuvimos peleando con guachines. Después buscaba mi viejo con mi hermana. ¿Cuántos gronan tomaban, aproximadamente? No, tomábamos, tomábamos. ¿Corte un blister? Sí. Sí, pero me da cosa. Es más duro que semente. Esto corte para mí no es un orgullo ni un logro. Esto fue estupidez. Oye, oye, oye. Corta, fue pura gilada de guachín. De guachín. Corta. Y estábamos tan empastillados que mi compañero corte se puso a llorar. Que era un guachín y mi compañero se puso a llorar y decía... Se van a tener a mi mamá. ¡Ay no! Le echas de casa decía... ¿Y vos qué onda de la cara? No, yo estaba re ropeado. No era el coto ahí, ¿entendés? ¿Y pero vos no estabas pensando que quizás que entrar a la comisaría te cagás la palo con otro? Mínimo. No pensé nada. Estabas empastillado, ¿entendés? Me pusieron ahí... ¡Ni te importó! No había tiempo para perder. Vuelve a ser el patrullero. Y me lo esperaba aparte. Viví por terreno. Una te sentís súper. ¿Y pero qué te encontraron ahí? Red Urano, ¿a que te llevaron? No, estábamos haciendo una secuencia y... Un trabajito. Y estábamos saliendo corriendo. Estoy diciendo que esto no me orgullo ni nada. Esto es una estupidez. Salimos corriendo y justo había un patrullero y uno empezó a correr. El corte... Nos frenaron. Nos descartamos las cosas. Nos cagaron a palo. Nos llevaron para la comisaría. Y me fueron a buscar mis viejos a las 2 horas, 3. ¿Y una puteada? Sí. Se me cagó en el celular, plata, todo. Los policías son re corruptos. ¿Tuviste un par de bondi? Sí. Yo sé que tuviste un par de bondi, pero no sé cuáles bondi tuviste. Y además, hoy le hablé a la Gucho del MDS y le digo... Ey, ¿sabes que tuve unas preguntas para el Costa RNG? Pero... Sé que tuve un par de bondi, pero no sé cuáles y tampoco le quiero preguntar. Salgo para Gucho. Tuve unos flash así en mi ciudad, en la ciudad de La Plata. ¿Pero con otra banda o con los policías? Cuando yo me estaba separando de la banda de esa, después también corté. Sí, con ciertos funcionarios y policías ahí de la ciudad. Fue un bondi heavy. Me estuve cagado hasta las patas. Sí, sí. Esto creo que no lo conté. Tampoco, sí. ¿Y ya se te metés con funcionarios a política que tienen el poder de meterte preso? Sí, mucho poder. Yo flashe que iba a terminar muerto o preso, pero después caí en la realidad de mis contactos también. Y que soy alguien, ¿entendés? No, 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 no. Ahí fue donde pude tomar un respiro y hice muchas alianzas, trato. Igual corté también, caé la verga, corté, en el sentido de que hice las cosas mal. Metí en bondi a gente que te quería, a mi familia, ¿entendés? Corté. Che, y hablando de tu música, ¿tema favorito tuyo? Fue un rapero. Fue un rapero. ¿Fue un rapero? Pero porque es puro rap. Yo no soy un esclavo, levanté un imperio con cinco centavos. Y ahora pagan pa' que vendan lo que grabo. Los giles están cortenados preguntando a qué guachala que me clavo. Compa, yo te aviso cuando acabo. Jajaja. Para mí este tema... Este es el mejor tema. Este para mí es el mejor tema, pero por lejos. Este es el mejor tema. O sea... Si caigo preso, me visitarías. Si termino en el hospital, me cuidarías. Si no llego a hacerme rico, igual me amarías. ¡Cierra! Si estás loca de amor, decís me cargarías. ¡Cierra mi puta! Si me pierdo en lo malo de la vida, me rescatarías. Este tema... Este tema... Lo hicimos con el jizzi. Ponés pa' goza. Ponés pa' goza. Este tema lo hicimos con el jizzi y cuando yo lo llegué como proyecto, nadie nos tenía fe. Nadie. Con una portadita re pija que no me habrá salido... ¿Quién hizo esto? La misma compañía. ¡Ah! El tema llegó como a... Casi 7 millones en un año. Hubo gente, no puedo dar nombres ni siquiera, pero me decían... No, ese tema no se va, peda. Porque estamos en temporada de RKT y están todos haciendo RKT. Que pun, que pan. No es el momento. Salió el 21 de diciembre. Ustedes saben que desde octubre, noviembre hasta marzo es toda temporada de RKT y música bailable. Música para verano. Y aparte el 16 de diciembre ya... La gotifa y todo deja de laburar. Los giles me chupan la mierda. ¡Ah! Este es un tema muy romántico. ¿Te considerás romántico? Del corazón. Sí, mano. Pero no lo soy hace mucho. Pero sí. ¿Cuándo sentí que te diste a conocer? Yo realmente, de corazón, te conocí a vos cuando hiciste la tiradera con ser una abuela. Y dije, este es crack. Yo me voy a conocer mi primera vez, corte que fue. Que yo lo considero así porque me subieron los números. Empezó a hacer una banda de gente y todo con mi primer RKT. Como que ahí fue el primer gran paso con él. Después saqué el RKT volumen 2 que también hizo ruido y me hizo dar un paso más. El 3 estuvo ahí como que bajó. El 4 con el gusto y la mató. Y antes del 5, que me acuerdo que al final el tema decía... Promocionamos el RKT 5 con la tiradera. Claro. ¿Y qué onda? ¿Qué quedó eso? ¿Todo mal o se solucionó algo con Gonzalo Nahuel? El Gonzalo Nahuel a mí me re chupa la verga. Corta. A mí. A mí en persona. A mí. Yo no meto a nadie de los que están acá. A mí. ¿Vos sabés bachín? A mí. Yo no le paso cabida, mano. Que pase lo que tenga que pasar y cuando pase va a pasar. ¿Entendés? Yo sé lo que hago que aprendí y que vi, corte. Que no me sumo en bondi ni arranco ningún bondi, ¿entendés? Hijo de puta, tenés como 10 tiraderas. Pero puede estar todo mal, pero primero dejo que el primer paso lo den ellos, ¿entendés? Nunca esa de yo tirar primero, ¿entendés? Corta. Aunque yo sé que está todo re mal con una banda y ellos también lo saben, ¿entendés? De mi parte no esperen nada, corte. Si nos cruzamos, hagamos las que tengamos un cassette y en música tiren primero, corta. Y después los parto. Coto. Catamarca. Anécdota más rara de un show. Uy, banda mío. Oh, una mina, una B, una mina, una B me tocó el culo, boludo. Terminaron un re bondi con una gente después. ¿Pero vos te encajaste con la wacha? No, vos me encajaba. Pero, mano, yo estaba yendo... Me tocó el orto. ¿Pero vos estabas tocando? Si yo hubiera hecho eso, ¿entendés? ¿Sabés qué? Obvio. La wacha me tocó el orto. Estaba entrando así para dar un show. Y una retura, y una retura. Una retura. Una sicariona. La verdad, la... Más que sicariona. Paso así y la yo nada más es. Me da igual, te digo, casi le digo. Franco. Trató, trató. Trató, trató. Sí, trató. Eso me hizo sentir... Me dio que fruncite un poquito. Sí, sí. No le mandó, pero trató. Rato de vida, boludo. Y si pasaba de una, trataba de la mano. Le iba una pina en la boca. Nada. Después pasó una, ponele en... No. No vamos a hacer lugares. Pero sí, estaba bajando el escenario en una, y la gente vino re loca. Y uno vino y me hizo... Esa pasa seguida igual. Sí, obligaste. Y vino un loquito, vino un loquito que estaba con nosotros, y como no sé si lo empujó, o le pegó para el chiquito, y le hizo... Terminó contra el piso. Desparramando. Corte defendiente de vos. Era un chabón que estaba con nosotros, lo vio al loquito y le hizo... No. Volar. Ah, pero era tu compa. Sí. Che, ¿y F, te has soñado? Mike Tower, amigo. Como que no... Ese chabón amigo del uno para mí. Antes que Anuel, antes que Arcángel. Mike Tower, por lejos. Si te han elegido un tema para hacer un tema con el Pity Albre, o con el Chano. Pity. De una. De una, mano. Tiene una re letra el chabón. Ahora empezó a grabar, ahora empezó a grabar vuelta, boludo. Sí, está medio... Se dio el prófugo y ahora empezó a grabar vuelta. Amigo, para mí el Pity es el mejor. Para mí también. O sea, en cuanto al... Bueno, igual el Chano para mí también tiene buenas letras, amigo. Tiene muy buenas letras, sí, re. Pero creo que las del Pity son más cortes como que... Son más argentinas, más propias, onda más. Como que el Pity hace algo más para el mundo ahí bajo. Sí, olvidate. Y el Chano va más como para la alta sociedad, ¿entendés lo que voy? Está bueno, pero el Chano es re romántico también. Pero uno cuenta más como al... Como al sentimiento del dolor de la parte oscura y el otro le quiere pegar más cortes, ¿entendés? Y lo más es melancólico, sí, sí. Pero más llevado arriba, ¿entendés? Che, tuviste algún pasado oscuro con las drogas? Sí, mano. ¿Demandaba a la Ricky Ricona? Sí, sí. Me regusta la marca. ¿Y cómo pudiste salir de eso? ¿Le puedes dar un consejo a la gente que está en esa situación? Eh... No sé. Últimamente me estoy poniendo a pensar y nada, mano. Cada vez vos te me gusta más. ¡Ah! ¿Y quisiera volver? Contra los odios. Creo que la gente que se vuelca en eso está corto. Muy perdida, ponete. Las drogas, amigo, existen porque la gente no puede estar con la mente ocupada en algo. Somos gente que necesitamos hacer cosas, ¿entendés? Los humanos necesitamos hacer cosas. Necesitas pelear, necesitas pelear con alguien, discutir con alguien, salir a bailar, necesitas comer, necesitas hacer un millón de cosas para entretener la mente. Muy poca gente tiene la... La droga llena vacío, por favor. Re... Re... Bueno, ¿y no contaste como pingos? ¿Lo superaste? Eh... Lo dejé. De un día pa'l otro. ¿Qué tal las tinencias? ¿Cómo lo pasaste? Tuve ciertas recaídas, pero... Siempre corté como que recaí y dije... Por ahí pintaba el puntín. Pero siempre que recaí dije, no, esto es una gilada. ¿Por qué es una gilada, amigo? Es una gilada. Ponerte a pensar que lo consumí y te sentís re peor hasta que... Lo tenés que dejar de consumir y te sentís re pelotudo. Gasté plata, qué pijaíces, ¿entendés? Y aparte bajo ese mambo ha sido una banda de pelotudeces. ¿Y fueron muchos años? Uh... Sí, mano. Tuve agarradito ahí. Poner que desde los... Dieciséis, diecisiete... Que ahí él probaba cada tanto, ¿viste? Y porque era guachín y estaba como de moda, ¿entendés? Cortes fumar cigarritos. Cuatro años, ponía cinco. ¿Y tu novia te bancaba en eso? Y tuve mucho bondia, amigo. Y corte, tampoco me importaba, ¿entendés? Era corte de fisura, ¿entendés? Claro. No era esto. Me veía en la calle y era más flaquito, todo chupado, ¿entendés? Sí. El pelo todo largo, ceja toda larga, siempre cuento eso. Fisuraba mal. Sí. Vestido re mal, anda todo re feo, retirado. O sea, tenés de diez años más, hace cinco años. Sí. Así. Agradezco igual haber vivido eso de guacho, porque viste que hay gente que nunca lo vivió y lo vivía de grande y se re arruina. Conocí muchos casos que al tener papás, porque yo nunca tuve papás, pero al tener papás que de chiquito, no, que esto no, que no salga. ¿Nunca viste de papá? No, corte, lo conocí de grande y... ¿En mi cabida? No, sí, vivimos, pero nos llevamos re mal. Pero bueno, le tomé un cierto afecto. ¿Y el tuve viejo? Sí, el crema. Che, anécdota más Rockstar del Cotto. Partusa con siete enanos arriba. ¿Qué te puedo contar? Estábamos con Travis Scott. Creo que una buena que ya la conté, es la que vivimos, viste, cuando teníamos los frascos y nos para la gorra, y nos dejaron seguir solo porque era el Cotto. Y vos sabés que cualquier policía te frena con frascos y... Cana. A nosotros pasaron, amigos, siempre, o por el Manzana, o porque íbamos con el Rufo, que era hijo del Chino Maidana. Entonces, ¿lo reconocían al Manzana y lo dejaban pasar, o lo reconocían a él? Che, ¿a una vez te metieron un cohetazo? Me tiraron un tiro, me tiraron un tiro. Pero no a mí, ¿entendés? Me tiraron ni a la puerta de mi casa. Tenían al aire en la puerta de mi casa. Y yo estaba de ahí a acá. ¿Todo tu dijo adentro todo? Sí, mano. Y yo estaba ahí como a 20, 30 metros. Claro. Y vos, ¿qué pingo hacía? Y yo pensé, amigo. Pensé. ¿Salí, tira también? No, pensé y lo filmé, corta. Porque eran gente a la que no se le podía agarrear de la misma manera, ¿entendés? Era gente que si vos actuabas igual que ellos, te jugaban contra vos, ¿entendés? Pero ellos lo podían hacer, no sé si me explico. Y lo más inteligente que hice fue filmar eso. ¿Y lo pudiste filmar y...? Oh, mano, terrible toma saqué. Terrible, terrible toma, terrible toma. Creo que esa fue una experiencia bastante de random, también. ¿Y que te vayan acá al cohetazo del rancho? Sí. ¿Tan complicado? Sí, está complicado, sí. ¿Y estuvieron un rato ahí dando un par de cohetazos? Nah, tiraron así nomás y se fueron. Y después vinieron una banda de mujeres, banda de gente toda encapuchada. Y se metieron a la casa. ¿A tu casa? Sí, mano. ¿Y qué onda, te hicieron secuestrar? No, me cagaron a palo, me reventaron toda la casa. Se me llevaron ropa, plato, una banda esquilada. ¿Todo mal? Sí, todo brumado. Esa, creo que esa fue la peor secuencia en mi vida, mano. Una de las más. ¿Y estaban en tu hijita o en tu hijita lo no tocaron? No, estaban todas ahí. El pere hasta ahí esta noche, corte, que tiene un par de... Le quedaron como secuelas con él que se levanta llorando. ¿Pero a ellos le hicieron algo? No, no, nada, nada. Estaba en la puerta yo ahí, corte, para que no pase. Claro. Fue heavy, mano. ¿Eso fue hace mucho? Un año. Un año, bueno. Eso me cambió la vida, mano. Me hizo pensar de otra manera. Literal. Antes eras muy bardo. ¿Y para terminar esas situaciones? Sí. Sí, sí, cae la verga. No, cae la verga así. Espero que les haya gustado. Tenerlo al invitado de hoy, costo de una NG, directo de La Plata. ¿Puedo cantar una que escribí ayer? Sí. Sábado... Un saludo para el negro tecla crack. No, no me está mirando y imaginando que con sus ojos me está llamando. Y yo que ando, improvisando, tengo que decirte que...